¿Qué tal gente? Bienvenidos a Subsistence. Bueno, aquí estamos dentro de casa con todos los almacenes de energía y masa preparados. También tenemos aquí calentando, bueno, generando un poquito de electricidad todo esto que ya, por cierto, no tiene casi combustible. Estamos gastando un montón para rellenar. De hecho, voy a intentar quitarle esto. Ahí está. Estoy haciendo, como veis, un montón de cuerdas y tablas porque quiero aumentar un poquito la base. Tenemos que hacerla más grande. Voy a ponerle un par de pisos más, luego vamos a ponerle dos pareces y dos techos y estas dos las vamos a mover. ¿La gallina cómo irá? A ver, vamos a ver. Acércate a la gallina un momentíne. Vale, la gallina ya me habéis comentado que no va a subir... Ah, mira, lo tengo ahí abierto. No va a subir de nivel 3 a no ser que mejoremos la base, o sea que ahora mismo la gallina ya está al máximo de lo que nos podía dar. Uy, se ha movido. Y la siguiente vez podríamos intentar, pues eso, dejar que saliera afuera y tal, espero que no salga a nadie. Y luego aquí, vale, tenemos que meter el fertilizante que no queda mucho. Vamos a hacerlo ya, de hecho, para que no pare. Cocinar, esto es. Vale, vamos a poner el fertilizante. Agua sí que tiene, aunque podría echarle ya, que estoy aquí, echarle un poquito de agua. Échale también agua, aunque es verdad que se puede utilizar el agua sucia, pero bueno, échale a esto agua. Y bueno, también tenéis razón que es que es mucho gasto en la gallina ahora mismo con el nivel 3, para lo nada que nos da, porque no nos da nada, realmente nos da un huevo de vez en cuando y ya está. O sea, hay muy poco eso, 4 y 5. Así que nada. Bueno, pues vamos a empezar construyendo, necesito eso, las maderas, las tablas, las cuerdas, bueno, las maderas, las tablas, las cuerdas y necesito clavos. Clavos creo que ya he cogido, sí. Tengo 14 tablas, bueno, vamos a ver qué nos podemos ir haciendo aquí. De momento vais a echarte estas dos y un poquito de madera, ¿vale? Y que se vaya haciendo. Bueno, no hay animales por aquí cerca ni nada, ¿no? No, no, bien, pues vamos a ver. Casita, construcción, 1 y 2. Nos vamos a hacer dos paredes también y creo que nos lo vamos a hacer, creo que van a ser de las que no tienen ventana, pero luego me van a reventar los cazadores. Me faltan, otra vez, tablas, me faltan, chaval. Vale, me faltan dos, 1 y 2. Bueno, vamos a acabar de pillar un poquito de madera por aquí. Mira, una fibra, otra fibra. Nos vienen súper bien ahora mismo. Vale, por aquí había dos lobos, esta noche había dos lobos por aquí, no sé si se irán o no. Vale, o sea que hay más fibras de la que aparecía, porque aquí hay otra. Vale, deberíamos también pillar un poquito de cofres para coger un poquito de chatarra mecánica, de metálica, perdón, y coger... Mira, aquí estaban. Se han bomido, estos son dos lobos, el oso no estaba antes. Vale, por si el fregado, ¿sabes? ¿He visto una planta? Juraría haber visto una planta de tomate o alguna movida así, ¿eh? O plantas medicinales, pero no. Bueno, pillamos todas las fibras que podamos, en lo que se va creando todo lo que nos falta. Ah, bueno, también nos faltan los techos, o sea que debería ser un montón de tablas más, espérate. Sí, porque los techos, a ver, ¿dónde está el techo? Techo, techo, techo... Este es el techo, ¿no? Vale, sí, otras cuatro tablas, bien. Bueno, pues vamos haciendo. Voy a pillar madera también, ya que estoy. Ahí hay otra fibra. Bueno, también... Hombre, ojalá apareciera un cofre por aquí, ¿verdad? Así, mira allí, parece que hay una especie de animal o de cofre. No sé lo que es. Bueno, dejamos la fibra ahí atrás. Ah, no, es una planta, mierda. Siempre me confunden esas plantas. Como son marrones, veo el cachito y digo, pues ya está, para mí, ¿no? No, no. Mira, tengo una gallina ahí. A ver si la pillo. A ver, párate un momento, porque si no te paras, o sea, ya te doy... Ya te doy mal parada. A ver, aquí, ¿no? Ahí sería. Hostia, no le he dado. Juraría que... Juraría que sí, ¿eh? Juraría que estaba bien colocada la flecha. Mira, encima la he perdido, tío. O sea, la gallina ya ni de coña, pero es que la flecha tampoco. Bueno, por lo menos se gana un cofre. Que esto no lo había visto, así que hemos ganado un cofre. Hemos perdido gallina, pero hemos ganado un cofre. Bueno, a ver, ¿cómo va? Tenemos ya dos suelos, una pared. Y, bueno, se tiene que hacer otra pared. Ah, no, que se está haciendo, espérate. No, se está haciendo una tabla. Quiero hacerme otra pared. Otra pared. Me faltarían más tablas. Así que nos tenemos que hacer otras dos tablas. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, para que... Ah, que esto está sin abrir. Coger todo. Vale. Si no desaparece es que no lo hemos cogido. Pillamos. Vale, a ver si la... Mira, otro cofre. A ver si la gallina sigue por aquí. Y pillamos cofre y gallina. Gallina, gallina... Oh, dos cofres. Vámonos, por el precio de uno. ¿Cuánto rebajas aquí hoy en el subsistence? Vale, ya testo. Eh, bueno, bien. Nunca... No creo balas todavía, creo, en esta partida. Bueno, alguna he creado, pero muy poquitas. Muy poquitas. No las he necesitado. Mejor, eh, mejor. Y que siga siendo así. Aunque, bueno, pronto vendrán los raideos duros, supongo. Y espero que no sea demasiado pronto. Porque ahora mismo no me puedo defender. No tengo ni un rifle ni nada. Ahí he visto una fibra, pero es que aquí he visto un cofre, ¿sabes? Vale, a ver cómo va. Bueno, ya tenemos dos paredes, dos techos. Y ahora deberíamos intentar hacernos dos, eh... O sea, dos techos. Dos paredes, dos suelos. Y nos falta hacernos dos techos esto de aquí. Uno. Y bueno, cuando se acaban de hacer las tablas, nos hacemos el siguiente. Vale. Fibra. A tope. Ahora hay que pellear madera otra vez. Bueno, oye, por lo menos... Eh... Mira, eso es un lobo. Vámonos de aquí. Por lo menos vamos recuperando todo lo que vamos gastando. Más o menos, ¿sabes? Nos falta un montón de recuperación de cuerdas, por ejemplo. Pero bueno, está bien, está bien. Gastamos más o menos lo que conseguimos. Mira, la gallina está ahí. He visto al... Uy, un oso. Vale, a ver si se para la gallina. Que no sé dónde ha ido. Mira, la serie en el camino. Vale, voy a bajar por aquí. Así rodeando un poquito. Vale, el oso está como pillado en el árbol y solo se ha pillado. A ver. Ahí sí. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos una gallina, esta la vamos a matar. Bueno, cuidado. A lo mejor esta me la guardo. Y mato la de nivel 3. Y me llevo a la de nivel 2 para que vaya creciendo. Y por lo menos tengo un motivo para darle de comer. Y la de nivel 3 supongo que me dará algo más que... Que esta. Me imagino, no lo sé. A ver. A ver que venga el oso. Vale, ahí lo tenemos. Osito bueno para nosotros. A ver, dale fuerte. Este es de nivel 2, además. Un oso de nivel 2 gratis. Y que no se haya matado ni nada. Vale. No sé si los osos o los animales en general van subiendo de nivel según avanzamos en el juego. No tengo ni idea, la verdad. Ah, debería haber tenido una catimplora con agua, tío. Debería haberlo hecho para poder limpiarme agua ahora mismo. He visto esto. Mierda, ganzúa. Oh. Lobo. Agáchate un momento. ¿Dónde estamos? No se pueden poner marcadores en este juego, ¿verdad? No. Bueno, no me voy a acordar ni de coña en este sitio. O sea, ni de coña. Es completamente al suroeste. ¿No? Más o menos. Completamente al suroeste. Justo encima de... No me voy a acordar. Seguramente cuando vuelva no es que no me acuerde. Es que no voy a estar aquí. Pero bueno. Vámonos para casa. Simplemente para lavarme las manos. Y para ver si podemos crear ya algo de... O colocar. Ir colocando ya lo que nos falta. De hecho, te voy a salir haciendo un tejado para cuando lleguemos a casa que esté hecho. A ver. Por aquí. Por si aparece algún cofre. Vamos mirando. Vale. Ahora vamos a... Oh, mira. Una fibra. Ahora cuando lleguemos a casa matamos gallina. Dos fibras. Por el precio de una. Vámonos. Hoy estamos de rebajas, ¿eh? Me gusta. Me gusta. A ver. Cócete esto. Vámonos. ¿Gallina? No, conejo. Y cofre. Otro cofre. Vámonos, chaval. Vámonos. Días de cero cofres por días de lleno de cofres. Me gusta. Bueno, me gusta. Ojalá hubiera todos los días llenos de cofres, ¿no? Por pedir que no quede. Vale. Ponerme un pico y al final termino el capítulo y no me he hecho nada. Y estoy viendo un montón de minerales que no estoy pillando. Y como se respaunea, hay que pillarlos, ¿eh? Es fundamental. Como la gorra. A ver. Píllate esto. Hay otro oso. Bueno, osos. Cuando tengamos el florífico, vamos a por osos. Ahora de momento no me renta si no necesito comer. Porque para que se pudra. Ah, bueno. También está bien que se pudra. Eso está bien. Eso tenemos para... A ver. ¿Cómo vas? Agüita. Vale. Voy a lavarme. Eso lo primero. Lavarse lo primero. A ver. Ahí. Echate un lavado. Ahí de gato. ¿Esto cómo va de agua? Agua mitad. ¿Y tú? Bueno, gallina. Vente conmigo. Vamos a poner aquí a esta gallina. Nivel cero. Y tú te mueres. Vale. Desmembramos. Anda. Una pluma premium. Una pluma premium, chaval. Qué guapo. Y luego... Y comida premium también con nivel 3, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A partir de ahora todas las gallinas de nivel 3 van a cascar. Fijo. Bueno, me voy a hacer la comida premium. A ver qué me da. Supongo que necesitaría hacer una receta. Usar con una receta. Pero bueno. Como no tengo... Aquí no están las plumas. Están aquí. Vamos a ver. Uno, dos. Vamos a ir haciendo también la carne buena. Y nos vamos a meter aquí la grasa. Vale. No sé si hubiera tenido otra cantimplora que debería estar usando. Y no la tengo aquí en el inventario. No sé por qué. Bueno, échate aquí un agua. Débetela. Tengo más carne en el inventario. Échate otro. Vale. Bueno, espérate. A lo mejor esta no es necesario ya, ¿eh? Aunque me falta bastante carne con la premium a lo mejor me lleno bastante. No lo sé. Esto te lo comes. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Mira, tengo aquí carne podrida. Me alegro porque esto... A ver. Que se vaya haciendo. Porque no quiero que se me pase y se me va a pasar si me voy. Voy a ir colocando los suelos. Uy. Claro que esto no se puede... Esto ya está hecho. Cocido, fuera. Y medio hecho. Vale. ¿Cocido no es hecho del todo o sí es hecho del todo? No sé. Pero mira, proteína 31. Increíble, chaval. Bueno, proteína es 20 de este. Y está solo medio hecho. A ver. Ahora lo comparamos en cuanto esté hecho. Vale. Cocido. Cocido es que ya está hecho. O sea, que encima se hace antes. Vale. Píllate esto también. Vamos a ver. 31 contra 29. Frutas y vegetales me da 4. 27 de hambre. Y menos 4 de hidratación. O sea, que es mucho mejor. Y me sube salud y tal. O sea, muy bien. Vale. Pues cómetelo. Que creo que con esto ya casi me lleno. Y vamos a ir poniendo suelos y etcétera. A ver, suelo. Vamos a hacer ahí un clip. Ahí. Uno. Con el 7 ponemos otro. Otro. Y ahora esto era con el del. Con el alt. Que o algo así extraño. Pero tengo que tener el martillo equipado. Martillo. Martillo. ¿Cómo voy de comida? Tengo que comer más. Comer. Vamos a poner lo de los reteles. Antes de acabar de construir. Para que no... Pues para que vayan saliendo pescaditos. Que ahora que tenemos 8 podemos dividir 2 para cada uno. Ah, bueno. Hay uno que ya ha muerto. Hay uno que ha fenecido. Vaya. Vale. Separar mitad. Separar mitad. Y separar mitad. Vale. Dos para ti. Dos para ti. Y dos para ti. Y los otros dos, no sé... Voy a guardármelos. Por si acaso hay alguno de los... Ya, que me muero, chaval. Por si acaso hay alguno de los reteles que se rompe. No perder toda la comida. Así tenemos algo guardado. Voy a pillar un par de algas ya que estoy. Mira, ya he visto una. Vale. Píratela. Por favor. Ahí está. Más algas. Incluso una ostra. Si hay alguna ostra. Mira, ya hay una. Me la llevo también. Oh. Hostia. Hostia. Me están disparando, chaval. Mira, mira, mira. Que cabrón me están disparando. ¿Me darán dentro del agua? Es que no lo sé. Tengo que escaparme rápidamente. Y encima... Cerca del borde... Agáchate. Cerca del borde no me puedo mover bien. Cerca de... Mira, mira, mira. Como he quedado topillado con la tierra. Es con lo que me he pillado. Ya lo he descubierto. Vale, corre. Hostia, hostia. Me va a matar. Corre, 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 corre. Corre. Vale, vale. Es que... Bueno, tengo mucha vida todavía. Pero no me quiero morir, ¿sabes? Quiero meterme dentro y sobrevivir adentro. Vale. Píllate una venda. Que no tengo ninguna aquí. A ver, venda. Agáchate. Venda. Usar. Vale, guay. Así no me desangro. Bueno, pillamos pistola. Pistola. Me ha tirado un molotov, el hijo del mal. A ver. Hostia, con rifles y todo. Pero está muy loco, chaval. Gente, si antes digo lo de los raideos, antes me viene la reventa. ¡Ea, ea, ea, loco! Está aquí fuera. ¿Dónde estás? No le veo. Está por aquí. No le veo, pero sí le oigo aquí. Míralo. ¡Ya! Esto se mueve rapidísimo, chaval. A ver. Que apunte. Hostia, se mueve muy rápida la arma, ¿eh? Me revienta. Que no le doy. No le puedo dar. No le puedo dar porque se mueve demasiado rápido. A ver, cúrate un poco. Otro molotov. Me estará reventando la base fijo. A ver, siete. Vale, necesito madera y necesito clavos. Madera, clavos. Vale. ¿Y esto cómo va? Bien, bien. No me quiero acercar mucho al fuego por si me muero. Vale, de momento va bien la base, ¿eh? Mira toda la sangre, chaval. A ver, si hay suerte y... Es que no sé por qué no puedo equiparme la pistola con la rueda del ratón. ¿Se habrá pirado ya el cabrón este? Pues no duran mucho. No duran mucho cerca. Pero tengo que cambiarlo de los controles. Se lo voy a cambiar ahora mismo. A ver, controles. Controles, acciones, sensibilidad del ratón. No, es que me gusta. Pero luego al apuntar, al apuntar se mueve igual de rápido. Y es una mierda eso. A ver. Entonces, a ver, voy a bajárselo un poco. Estaba más o menos por aquí. Entonces yo ahora aquí me muevo muy lento. Pero luego cuando apunto también me muevo lento. Entonces, una cosa por otra, ¿no? Nah, no me gusta, tío. Acciones, sensibilidad del ratón, ¿dónde estaba? Ahí. Más o menos. Sí, que me mueva bien. Y luego, pues, mala suerte con el ratón. Vale, por aquí no está el tío, ¿no? ¿No? Y no. Bueno. Anda, mira, me ha regalado una flecha. Vale. Una flecha por todos los clavos que me ha quitado. Pero bueno. A ver, ponte el martillo. Vamos a reparar esto un poquito. O sea, me lo deja reventado, ¿eh? Mira, esta también. La acabo de poner y ya me la ha reventado, tío. A ver. Uy, 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 uy. ¿Cómo va a ser mal? No tengo madera. Bueno, seguramente antes de... Bueno, puedo poner paredes. Dejarlas puestas. Y así. Sí, ponte la aquí. Ahí está. Vamos a poner la cinco. No, la cinco. Vale, ponemos esta aquí. Si él quiere. Ahí está. Luego ponemos en el cuatro un techo. Ahí está. Y vamos a bajar el otro techo. El cuatro. A ver, que se ponga bien. Donde... A ver, ponte bien, tío. Ahí. Perfecto. Y esta la tenemos que mover. Que era con el martillo. Y con el del. O algo así. No, lo sé muy bien. Ahora lo miro otra vez. Lo miro desde dentro mejor. Que las vaya moviendo. A ver. Esto. Lo pone aquí. Desmontar y mover. End. End. Vale. Y... No está moviendo nada, ¿no? A ver. End. Tengo que mantener... Ah, mira. La tengo que mantener pulsada, es verdad. Vale, y ahora... Oh, vale, vale, vale. Tengo que salir de aquí. Curiosamente, cuando vas a mover una pared, no desapareces, sino que simplemente... Ah, vale. Todo guapo, chaval. Vale, bien. Venga, pues mover. Es un poco incómodo lo del del, pero bueno. Así no te equivocas, te hace seguro. Vale. Y ahí. Vale, perfecto. Bueno, tenemos la casa un poquito más grande. Bien. Me gusta. Además tenemos refugio aquí. Tenemos dos ventanas para poder escondernos bien de los cazadores. Y, bueno, pues me gusta mucho como ha quedado así de amplio. Perfecto. Vale. ¿Cómo vamos de energía? Lo podría haber mirado aquí, ¿verdad? Igualmente. Tenemos dos... Eh... 1400 de energía que se va generando. Bien. Tenemos aquí un poquito más de combustible que tenemos que echárselo a esto que estará vacío. Sí. Que vaya generando electricidad para que vaya subiendo. Y luego tenemos que mirar lo del frigorífico aquí. Nos faltaría de todo. Casi, casi de todo. A ver. ¿Cómo vamos? Nueve. Tenemos que ir a lutear. Tenemos que ir a lutear como locos. Vale. Pues hay que ir a lutear, ¿eh? Es la clave. Esto está todo bien. Me llevo esta cantimplora. Debería comer algo de vegetales, ¿verdad? Tengo una cebolla y una patata, pero esto crudo va a ser un poco mal. Esto va a la gallina. Bueno. Vamos a ir colocando cositas del inventario. Me voy a dejar esto. Deja uno, dos, tres. Bueno, esto al... Ahí fuera, fuera. Vale. Esto en el inventario. Perfecto. Y a ver. Vamos a rellenar las cantimploras y vamos a echar aquí un poquito de ceniza también. Uno, dos. Vale. Cantimploras. Ahí está. Hostia, ¿eh? Lo de los cazadores es la locura. Menos mal que ya he recuperado toda la vida que he perdido. Pero, uff, chavales, que tener cuidado. De hecho, no he acabado de reparar. Tengo que pillar madera y acabar de reparar. Que se me ha olvidado. Vale. Por aquí está todo bien. Esta pared estaba un poco hecha chope. A ver. Vamos a ir por fuera porque creo que por fuera... Ah, bueno. Nos queda este también de aquí. Que este estaba súper jodido, ¿no? Ah, no. Ya le he dado. Vale. Bien. Esto lo acabamos de poner. Pero bueno, a lo mejor, pues acaso. Este mira, aunque lo muevas. Está bien porque queda sin... Queda ahí. Mira, este también está a la mitad de vida. La madera se me va a acabar enseguida, tío. O sea, ¿cómo se funde la madera en este juego? Vale. ¿Cómo vas de comida? Vale. Lo que te falta es agua. Bien. Esto... A ver. Este está bien. Este es el que estaba muy podrido. A lo mejor... Bueno, es que realmente no tengo como... ¿Qué me falta? Madera otra vez, ¿no? Madera otra vez. Madre mía. Venga. A por madera, locos. Tenemos... A ver si estos árboles se han regenerado ya. Sí. Bien, perfecto. Tardan menos de un día. La mitad de un día a lo mejor para regenerar. Ahí está. Píllate tres maderitas. Y lo tiene. Bueno, que puedo pillar una más. Qué árbol más generoso. Vale. Ahí lo llevas. Perfecto. Yo creo que está todo bien. Este lo vamos a dar también en golpesine. Y ahora pillamos tus aguas. Una, dos, tres. Perfecto. Va, es poca ceniza. De momento es poca ceniza. Vamos a darle una de agua a la gallina. Aunque agua tiene sobra. Lo que le faltaría es comida. Vale. A ver. Uno, déjate la madera. Déjate los clavos. Vale. Hay un montón de fibra por allí. Cómete una aranda, ¿no? Que es poquito. ¿He oído a otro? No lo sé. Ha sonado raro, bueno. No lo sé. Dejamos pistola y dejamos... No lo sé. Es que suena que hay alguien. Suena que hay alguien, tío. Pero no lo sé. Bueno, tenemos que ir a lootear. Tenemos que ir a buscar cofres, como locos. Eh, voy a dejar el martillo. Vamos a buscar cofres. Un montón de cofres y a ver si conseguimos hacer nuestro frigorífico. A ver. Esto lo vamos a dejar aquí. ¿Y tú cómo vas? Por cierto, vale. Algo de combustible sin necesitarse. Vamos a dejar... Uno de madera, chaval. ¡Guau! Super combustible. Bien. Hacha. Y pillamos fibra, madera, un montón de cofres. Todos los que nos den. Hay un lobo por allí. Bueno, tenemos que tener cuidado y ya está. ¿He visto un cofre? He visto un cofre. He visto un cofre. Vale. Abre. Este además tiene cositas guays, interesantes, las que necesitamos. Mira, aquí tenemos un par de ellos. Está bien. Para empezar, está todo bien. Está reventando un puto oso. Se había quedado pillado en el árbol, se ha enfadado. Y ahora me va a reventar. Me tengo que ir a casa. Me tengo que ir a casa. A ver si consigo abrir la puerta rápidamente y meterme dentro. Y el tío, aunque se quede pillado en una pared, por lo menos le damos hachazos. A ver. Voy a intentar ir en línea con el árbol. Que se atrape un poco. Vale, corre. Cierra. Y ahora le vemos la cara. Por ahí que aparecerá eventualmente. Ya le oigo. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? Ahí está. Quieto, quieto, quieto. Me va a reventar toda la casa porque este tío hace daño, ¿eh? A ver. Ese. Osito. Vamos a meterle ahí. Con ella que está enfadado ya me da igual. Va. Una. Ahí está. Que vuelva. Ponte el hacha. Vente por aquí. Que vaya rompiendo otra pared. Mira, ahí está. Dale, dale. Agáchate un poco. A lo mejor agachado. Se pira, ¿eh? Es que se pira enseguida, el loco. A ver. Pasó. Te la vas a llevar igual. Una. Mira, mira. Cierra. Uh, no, chaval. Casi me revienta. Digo, se mete en casa y ya estoy muerto. Increíble. O sea, de milagro, ¿eh? Vamos a ver otra fecha. Estamos gastando un montón. Vamos, dale otra. Ya está. Muerto el loco. Vale, perfecto. Hostia, creí que me moría en esa, ¿eh? Creí que me moría. Digo, ya está. Se ha metido en mi casa y me ha matado. De milagro, ¿eh? Uh, cómo me la juego, chaval. Vale. Bueno, no está mal, ¿eh? Ahora recuperaremos un poquito de vida. No sé muy bien qué significan esas barras azul y roja de abajo. Dentro de lo que es la estamina y la vida. No sé si es la capacidad de recuperación. Es que no lo tengo claro. La verdad es que no lo tengo claro. Bueno, a ver, me voy a ir por el otro lado. Siempre me voy por el mismo sitio y esta vez me voy por el otro lado. Como hicimos el otro día. Y a ver qué nos encontramos por aquí. Pues si no, luego al final, te he aburrido de ir al mismo sitio. Hostia, me raja, chaval. Me raja y estoy sangrando, ¿eh? Tengo que intentar... Es que no sé cómo hacer para parar y ponerme una venda. A ver. Si me paro, me muero, ¿eh? Si me paro, me muero. Joder, tío, me ha pillado de súper sorpresa. Vale. Vale, ahí viene, ahí viene. Lo voy a acabar matando, pero me va a costar. Mira, es que viene corriendo. Y si viene corriendo... Si viene corriendo, me mata igual. No hay árbol posible. Bueno. Me morí. Voy a muerte por día, ¿eh? Aunque hay días que me muero tres veces y días que ninguno. Voy a muerte por día. Catorce días, catorce muertes. Bueno, a ver dónde estoy, por cierto. Estoy un poco lejos de... Es que no hay ni mapa, chaval. Ya no hay ni mapa, vale. Bueno, ahí es donde se halla la base, que ahora aparecerá. Iremos pillando un poquito de... Mira, ya tengo la muerte por allí, así que por allí voy. Bueno, zona de pumas. Está bien, porque así podemos aprovechar y sintarnos demasiado paseo de ida y de vuelta. Mira, allí tenemos un puma, de hecho. Mira, primer puma. Este se viene con nosotros. Pumita. Bueno, se viene con nosotros o nos vamos nosotros con él. Eso depende. Puma. Puma. Mira, ya ha sonado. Eso quiere decir que ya va a venir a por favor, ese puma. Ese puma... Lo que pasa es que con los árboles tenemos mala suerte, así que habrá que tener cuidado. Mira, ya tenemos aquí uno. Este a lo mejor es un poco fino el árbol. Vale. Ya viene corriendo. A ver si hay suerte. Joder, es que me revientan igual, tío. Nada, ha habido mala suerte. Ha habido mala suerte con el puma, tío. Qué pena. No sé si es porque se quedan... ¿Me la llevará? ¿Me la llevará con él? Mira. ¿Cómo me revientan, chaval? Es increíble. Qué mala suerte. Bueno, tenemos dos muertes. Una bastante lejos. Sí, a esta no voy a ir. Y me voy a ir directamente a la mía. Bueno, a la mía. A la primera. Bueno, eh. Cuidado. Cuidado al mal día que estamos teniendo con las muertes también, oye. Nivel uno. Vale, habrá que alejarse un poco. Que los árboles, si son muy finitos, tienen... No, no, no hay opción. No hay opción. Te mueres y ya está. Y te voy a utilizar un árbol como esto porque si no, no se quedan enganchados. Bueno, ponte el hacha por si acaso. De hecho, ponte la luz. Aunque se vea mal igualmente. ¡Hostia! Su puta madre. Me acerco a un campamento y por eso está... Me va a reventar. Me va a reventar. Eso está claro. Eso está claro porque yo no tengo con qué defenderme. Pero bueno, aún así voy a intentar matarle. Que se va a acercar. ¡Hostia! Son dos. Bueno, ¿en serio son dos? Vale. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Ni de coña. ¡Hostia, chaval! Vaya final de capítulo más abrupto, ¿eh? Sí. Vale. Base del fregado por aquí. Segunda base del fregado. ¡Hostia! ¡Madre mía, chaval! Bueno, por lo menos nos han dejado un camino hecho para recoger las muertes. Quieras que no, bueno, no van a tener nada. Así que me da igual ir que no ir. Van a desaparecer en un momento dado. Vamos a ir directamente a la que está más a la derecha. Y a ver si no me matan por el camino. Vaya día, vaya día. Chaval, hemos empezado muy bien. Y estamos acabando muy, muy mal, ¿eh? Mierda, tío. Mierda. Estoy en la base y me están disparando ya otra vez. Me odian muchísimo en este juego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! ¿No me vieron? Pues de puta. Veréis. Os voy a reventar. A ver, ponte la pistola. Ahí está. En el tres. Claro, bueno, ahora mismo... ¡Holta! ¡En toda la boca, chaval! Nada más asomarme. Flipa. Bueno, a ver. Gentuza. Es que, claro, no se les ve. ¿Dónde están? Yo no veo nada, ¿eh? Bueno, vosotros me imagino que incluso menos. Aunque esto está al mínimo... Está justo detrás el loco de él. A ver. Ese, ¿dónde estás? ¡Hostia! Bueno, no es que no me pueda asomar, porque es que es insta-deleted, chaval. Algo alucinante. Me hace gracia porque he estado... Me vuelvo a morir. He estado mirando lo de... A ver, esperan aquí, ¿no? ¡Ah, no! Mierda, me voy a morir. Estoy desangrándome. Mierda, y no tengo vendas porque las tenía todas en el cadáver. A ver si se va rápido. Mala, qué mala suerte voy a tener, chaval. Ya verás. Bueno, me voy a volver a morir, tío. Por el desangramiento. Espérate, no vaya a ser que me pueda hacer una venda. Y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. A ver. ¿Cómo se hacen las vendas? Venda, venda, venda. Craftear. Vale. Date prisa que me muero. Date prisa que me muero. Date prisa que me muero. Ahí está. Vale. Y creo que este se ha pirado ya. Oigo los pasos, pero pasos de que se alejan, creo. Vale. Dejamos pistola. Pistola, pistola. Le damos balas. Bueno, dejó todo. He pillado cosillas según venía. Algún cofre que me he encontrado y super suerte. Tiki, tiki, tiki. Fuera, todo fuera. Vale. Y creo que este tío ahí no está. Nos vamos a rescatar nuestro cadáver. A ver si puedo. Porque, madre mía, qué final de solo morirme, chaval. He muerto tres veces seguidas. Y casi una cuarta. Gracias a otro cazador. A ver si suerte y aunque sea... Mira, mira cómo está cayendo la nieve ya. O sea, ya estamos en noviembre. Toda la fresca, chaval. Vale. Dámelo todo. Gracias. Yo me lo merezco a tope. Por favor. He pillado dos cofres según venía. Pero aquí ya no va a haber ninguno, ¿verdad? No. O sea, se ve poquísimo. Voy a pillar esto. Que se ve mal, pero aquí está. Vale, es que da igual. Da igual. No sé si habrá una linterna en este juego. Supongo que sí que habrá una linterna. Pero de momento imposible, ¿eh? De momento nada. Bueno, a ver. Hay que intentar hacer... No sé si voy a poder. No sé si voy a tener ingredientes. O incluso masa. Creo que de tener ingredientes lo que me va a faltar es masa. Para hacer el frigorífico. Y una vez tengamos el frigorífico vamos a ir a cazar osos como locos, ¿eh? Aunque me muera en el intento. No importa. También debería hacerme una cama. Ahora que tengo espacio. Para poder resfauner en la habitación o en casa, en la base. En vez de fuera. Que eso va a ser la clave. Bueno, frigorífico. Vamos a pillar esto, esto. Los clavos no los necesito, pero para reparar esto. Y no sé si algo más. A ver, frigo. Ostras, 15, chaval. 15 componentes electrónicos. Es súper caro. Bueno, a ver. Puedo detenernos, pero en un próximo capítulo. Ahora mismo ya no. Pero es súper, súper caro, ¿eh? Vale, vamos a poner esto aquí. Las aguas, de hecho, te vas a echar un tragazo. Dos. Comida, necesito comer. Dame el hígado. Yo creo que el hígado me lo voy a comer. Sí, porque no tengo más carne. Así que el hígado te lo comes. Aunque sirva para curarse, ahora mismo no me importa. Vale, un poquito de calor. Vamos a dejar aquí esto. Esto. Vamos a coger agua para la gallina y para mí. Ahí está. Vale, a ver. ¿Algún pececito se habrá hecho ya? O sea, ¿habrá caído en alguna trampa? Molaría. Mira, aquí tenemos un par de ellos, parece ser. Sí, uno. Dos. Y... Podría haber habido un tercero, pero nada. A ver, tenemos aquí una ostra. La otra no la pude pillar. Así que vamos a romper este, por lo menos. No sé ni para qué sirven, pero bueno. Como decís que son importantes, nos llevamos todas las posibles. Arriba y abajo. Mira, ahí tenemos otra... Otro alga. Dale. Aquí lo importante es no pillar tierra, porque creo que es la tierra lo que te... Lo que te impide subir a gusto. Así que lo importante es no pillar tierra. Mira, otro alga aquí escondida. Dale. Yo creo que ya, ¿no? Nada, yo no veo más. No veo más. Estoy buscando, pero no veo más. Pues sube. Mira, aquí llega hasta acá la tierra y de repente... Bah, no puede eso. Por cierto. Que se llene un poco de agua esto. Vamos a ver cómo van la gallina y el huerto. Cero de fertilizante y algo de agua. Bueno, échate un poco de agua. Ay, no te lo bebas, tío. No te lo bebas. Qué asco. Qué asco. He dado a la E pensando que iba a funcionar estando en el inventario y no. Ahí está. Vale, un poquito más para la gallina. Esta gallina no la quiero tanto, porque todavía no lleva mucho tiempo conmigo. A ver, vamos a darle... Bueno, tiene comida. A ver si tiene agua. Vamos a ver. Uno. A ver. Uno. Dos. Vale. A esto le falta también agua. Madre mía. Qué de agua demandan. Vale, ya están a tope. Tengo solo tres. O sea, solo dos, perdón. Pues vamos a poner las dos a calentar al fuego. Voy a pillar un poquito de fertilizante de aquí, aunque sea poquito. Pero algo hará. Vale, fertilizante y no sé si tengo algo más aquí. Eh, sí. Algo más ahí. Vale, perfecto. Pues lo llenamos. Dejamos que se vaya haciendo, que ahora que hay sol, que tenga bien de fertilizante. Eh, las algas no sé si se las puede comer la gallina. Sí, más o menos. Pues venga, a comer algas. Siguen siendo vegetales, ¿no? Supongo. Y aquí no tenemos más vegetales para ella. Una de la cebolla, que no creo que le gusten las cebollas. Y poco más. Bueno, pues dejamos esto, dejamos los clavos. La madera se va a venir aquí. Tú te vas a convertir en un aceite cultivado. Ya tenemos dos aceites. Y tenemos tres aceites. Vale, ¿cómo se hacía lo del antídoto? No, esto. Vale, eran dos. Y esto. Pam, pam. Y ahí lo tienes. Vale, me faltaría otro pescaico. Y ya tendríamos todo hecho. Bien, vamos a dejar esto aquí. Y bueno, gente. Lo tenemos aquí montado ya una casa bastante grande. El próximo día intentaremos acabar con el ferrolífico. Tenemos que lootear bastante más. Iremos por esa zona, más o menos, creo yo. Que es que es una zona que no conozco muy bien. Aunque la tenemos explorada más o menos. Pero siempre vamos por esta zona. Por aquí y por aquí. Entonces, fíjate qué paseazo me he dado desde... Mira, 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 desde morirme. Aquí va otro cadáver y aquí otro. Qué paseazo. Bueno, pues por aquí iremos. A ver, hacia el oeste. A ver qué nos encontramos. No sé. Pobre qué hay. Así que nada, el próximo día por el ferrolífico. Intentaremos, si lo conseguimos pronto, pillar un montonazo de osos. Todos los que podamos. Para ir ya rellenándonos. Y también tendremos que ir pensando. Ir pensando en hacernos una cama. Una cama para poder respawner aquí en la base. Porque es una liada. ¿Y dónde está la cama? Aquí. No es muy difícil de hacer. De hecho, podríamos hacerla ya. De hecho, podríamos hacerla ya y dejarla hecha. ¿Cuántas plumas tengo? No sé cuántos os sostiene, pero tengo 14 plumas. Trapos. Y tengo esto. Que aunque es para el ferrolífico, como voy a estar looteando y son más fáciles de encontrar, me la voy a hacer ya a la cama. Sí, gracias. Sí, tío. Porque si no, al final, prefiero respawner aquí que en cualquier otro sitio, la verdad. Y así por lo menos tengo que ir de la base al... De la base hacia donde tenga el cadáver. Bueno, a ver, ¿cómo 4 te queda? Nada. Vale. Click y... Click y... Perfecto. 4. Y la cama mola, ¿eh? La cama mola, pero esto hay que girarlo de alguna... Ah, bueno, me giro yo y ya está. Aquí, por ejemplo. Ea, toperfect. Abrir. Compré respawn. Coste del respawn. ¿Mil pavos? Ah, disponibles dos ya tenía. Vale, cuesta 350 de... Bueno, ya tenía... Ahora tengo dos. Vale, perfecto. Pues tenemos un respawn aquí. Cuesta electricidad, pero bueno, tenemos bastante electricidad y podemos seguir generándola. Ahora mismo no hay combustible, mucho combustible. Bueno, hay bastante, de hecho, así que encíndete. Y de masa... ¿De masa cuánto hay? De masa no hay casi nada, hay 33. Bueno, no importa. Tenemos cama, o sea que por fin tenemos un sitio de respawn de puta madre que va a ser justo dentro de nuestra base. Muy bien, gente. Pues aquí donde lo veis lo vamos a dejar. El próximo día frigorífico, osos y ya de cara al invierno... Bueno, tenemos el suéter, que esto lo he recuperado del cadáver. Y poco más. Bueno, gente, lo dejamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Chao.